Buenos días, amigos de Camaraglia. Ya tenemos pases que vamos a entregar este jueves en horario comercial. Recuerda que entregaremos uno por persona. El pase tiene un coste de 2 euros que se entregarán al Banco de Alimentos de Sevilla. Recordad que es para poder fotografiar la luna llena el 14 de junio desde la Torre del Pabellón de Navegación. También este jueves a todos los asistentes os regalaremos un pañuelo multiuso que nuestros amigos de Sigma han mandado. Recuerda que son más de 60 pases y se entregarán por orden de llegada hasta acotar el cupo. Nos vemos este jueves. Muchas gracias, amigos.